El día de hoy el equipo de Catia TV se ha trasladado al centro para escuchar opiniones del pueblo sobre el sabotaje eléctrico de la derecha. El desastre que está haciendo el señor Guaidó parece que no quiere ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los ancianos, ni a nadie, porque realmente es él. Él y Estados Unidos, porque en realidad ellos saben de cibernética, saben de electricidad, saben de internet, saben que en los hospitales todo se trabaja con electricidad. Es contra el pueblo venezolano que lo están haciendo porque nosotros estamos apoyando a nuestros dirigentes políticos, porque nosotros estamos claros de que la situación es que viene por nuestros recursos minerales, por todo el potencial energético que tiene Venezuela y el mundo está claro de que nosotros vamos a resistir, vamos a aguantar y vamos a salir de esta. Es un ataque al corazón del pueblo venezolano, porque bueno, asaltar la energía eléctrica no solamente es asaltar la electricidad, sino asaltar también los servicios de transporte, de agua, de alimentación, en general los servicios en general, educativos, paraliza prácticamente todo lo que es la demanda de trabajo. Con todo y eso se le da cancha para que entre en el país pensando que vienen a hacer cosas buenas y lo que vienen a causarle daño, no al presidente, sino al pueblo. Y nosotros el pueblo no podemos estar de acuerdo con esas albaras que están haciendo. Y que deje todo lo que está haciendo, quitando la luz, quitando el agua, que hay muchas personas inocentes que han pagado todo por culpa de él. Yo le hago un llamado, que deje Venezuela tranquila. Culpa de la oposición y que el gobierno no se ha dado cuenta qué oposición es la que tenemos. Por lo menos ese vagabundo del Guairó, no sé cómo que se llama, de ese Guairó preso que debía estar. ¿Por qué? Por ofender a Venezuela, por ofender a este bendito país. Gracias a que nosotros somos un pueblo pacífico, fuimos un pueblo tranquilo, que nos enseñó Chávez a ser un pueblo tranquilo. Gracias.